A vos pasos un cerotito, ah A vos pasos un cerotito, ah Wala, lobot to, lobot Hoy, traveling! Oooooy, traveling! Azaaa 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 Ooy, dalawa na lang Aalis na Dalawa na lang, aalis na Papay, ooy Azaaa Azaaa Aaaaaaa Azaaa Aaaa Wuuu Azaaa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!